Me siento lacia, 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 como me trae acorzamada Y estoy cansada y aburrida de cantear Me traes de encargo y no más que eres vacila ¿Para qué pretendes mis creencias? Si bien lo sabes que no me haces ser por mal Por ti me dicen que soy inmensa Y que todo este el santo me voy a acabar, ay Dios Me siento lacia, 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 como me trae acorzamada Y estoy cansada y aburrida de cantear Me traes de encargo y no más que eres vacila ¿Para qué pretendes mis creencias? Si bien lo sabes que no me haces ser por mal Por ti me dicen que soy inmensa Y que todo este el santo me voy a acabar, ay Dios Y que todo este el santo me voy a acabar, ay Dios Por tu cara me estoy muriendo El corazón me anda fallando Si no me queres, solo puedes demostrarlo Háblame en serio y deja ya de vacila Y aunque hoy me siento más y alas No te imaginas que broteas el compás Pues con otro daré el changazo Pero tú a mí este el santo no me desqueda Pero tú a mí este el santo no me desqueda Pero tú a mí este el santo no me desqueda Y aunque no me desqueda Y aunque no me desqueda No te imaginas que broteas el compás Me cansé de esperar a ocupar un lugar en tu mente y tu cuerpo Y veo que es por demás, nada puedo lograr por más que lo intento De nada sirve ser bueno, ni luchar para verte feliz Prefieres vivir en infierno, a la gloria que siempre te ofrecí Tú, tú te lo pierdes, yo cumplí con darte todo Pero nada te ha podido convencer Que a donde vas solo vas a hundirte de lodo Pero tu orgullo lo que no deja ver Y cuando todos te abandonen es probable que desde entonces vas a acordarte de mí Querrás volver pero ya será muy tarde Porque desde este instante me voy a olvidar de ti ¡Gracias! Por tu tonta vanidad te engañas al pensar que estás haciendo lo correcto Para ti vivir al cielo es tener lujos también ¿Quién te los compra a cualquier precio? Lo triste es que estás equivocada La vida no es como la concibes tú Que crees que por tu belleza Siempre serás amada Verás cuando acabe tu juventud Tú, 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 tú Tú, tú te lo pierdes, yo cumplí con darte todo Pero nada te ha podido convencer Que a donde vas solo vas a sentirte de todo Pero tu orgullo no te lo deja ver Y cuando termine lo que hoy en día piensas ser eterno Vas a entender todo lo que te dije alguna vez Que es más hermoso tener a quien te ame con el alma Y enamorados compartir la vejez Pero para ese entonces Ya no me vas a ver ¡Gracias!